Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campana. 8 de la mañana, 12 minutos, ahora sí, estamos haciendo Mapuchito Noticias hasta las 10 de la mañana. En un ratito seguramente va a estar aquí el Secretario de Seguridad de la Municipalidad del Partido Patagones, Luis Horacio Bechio. Pero hay muchos temas para abordar en el día de la fecha. Algunos hemos estado contando hasta recién cuando conversábamos con Chiquito aquí en la mañana de la radio. Hay paro docente, pero también, y más allá de la cuestión puntual de los paros planteados por la UNTER, da la sensación de que la relación UNTER-educación tiende a complicarse. Algunas fuentes que hemos consultado en los últimos días y que van hablando de esta acción, de lo que ocurrió, así en la puerta de legislatura, donde hay acusaciones cruzadas, evidentemente, más el tratamiento parlamentario de la esencialidad, ha puesto al conflicto en un nivel importante. Porque además, y ante la situación que generalmente se plantea sobre el hecho de que dentro de la misma UNTER, las posiciones están encontradas muchas veces, aquí han unificado criterio. Y uno se pregunta, ¿no?, ¿cómo es que este gobierno, que ha sabido de generar consensos en otros tiempos, en los otros mandatos de Bergen Stinec, que en esta etapa, incluso lo dicen algunos, ha llegado al propio gobernador, algunos no entienden o no interpretan que está, cómo está queriendo manejar determinados conflictos el gobernador de la provincia. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad lo que se visualiza dentro de esa cuota o ese nivel de conflictividad es las propias expresiones del gobernador. Generalmente cuando surgía un conflicto importante con algún sector en particular, el conflicto se trazaba entre el gremio vinculado y el ministerio. Pero acá hasta el propio gobernador ha tomado parte en esto. Y por otro lado, creo que ha cobrado bastante beligerancia lo que tiene que ver con las acciones que posteriormente se dieron. Digo, esto de las denuncias, acusaciones cruzadas, no sabemos cómo va a concluir o de qué manera podrán arribar a algún tipo de acuerdos. Y por si esto fuera poco, también vale destacar que es preocupante que la Administración Beretinec todavía no haya designado a quien va a ocupar la cartera de salud, porque la salud en Río Negro es un tema también para tener en cuenta e intentar que el mismo se pueda encauzar. Si no, me parece que también aquí va a crecer el grado de conflictividad con el gremio Aspur, con el gremio Ate, y sería otro conflicto que tendría al gobierno Ten Hag. Pareciera ser que de alguna manera el gobernador Beretinec está mucho más enfrascado, metido de lleno, como que le ha dado máxima prioridad a querer constituirse en un referente de los gobernadores patagónicos, y por otro lado está poniendo mucho empeño en lo que tiene que ver después de la adhesión al RIGI, con lo que en su momento fue algo que dio la sensación, por lo menos que tiene un poco, un tanto apresurado, marcar la llegada de YPF y Petronas al área de Sierra Grande, cosa que después ya sabemos todo lo que ha venido pasando. Bueno, y ahora de vuelta con bombos y platillos, han celebrado y festejado la llegada de otro emprendimiento privado a la zona del Golfo San Matías. Estos apresuramientos de euforia, diría yo, que tiene la administración Beretinec, a veces pueden constituirse en contraproducente, porque la gente está con marcada expectativa de querer encontrar un nicho donde poder generarse un emprendimiento, un empleo, una salida ante la difícil situación que a muchos les toca transitar. Entonces, este tipo de anuncios, con tanta euforia, la gente cree que, o lo dan por sentado, que es un hecho para las próximas 24 horas, cuando en realidad cualquier situación de estas características va a llevar varios meses hasta que se pueda comenzar a visualizar sobre el terreno la alternativa y o posibilidad de que haya gente de la región que pueda tener una oportunidad, ya sea de una pequeña empresa o de una generación de algún empleo en esa zona. Por otro lado, también tenemos dicho ya en varias oportunidades. Hay dos componentes en esto. Uno, que aquellos que quieren invertir en Sierra Grande, no hablo de los grandes emprendimientos, sino aquellos que son los efectos colaterales, aquellos que quieren poner un negocio, generar un movimiento inmobiliario, o algo por el estilo, tampoco las condiciones están demasiado fáciles porque la cuestión de energía y la cuestión de agua para esa zona tiene ciertas dificultades. Por lo tanto, si ya las tiene ahora, imagínense ustedes si esto se permite que las cosas avancen en un grado importante. Pero bueno, en definitiva, lo que está ocurriendo en el Nodema y Námenos, es lo que habilita el gobierno con la euforia de los anuncios. Esa es la síntesis de esto. Por otro lado, no lo dice nadie, ni siquiera lo reconocen referentes de Juntos Somos Río Negro, pero hay algunas cuestiones internas de Juntos Somos Río Negro que están haciendo ruido, por lo menos para aquellos que tenemos algunos contactos donde podemos testear determinada situación. Repito, a viva voz, nadie lo reconoce porque Juntos Somos Río Negro se presenta como un bloque político fuerte, homogéneo, asentado y que tiene bases sólidas, con buenos cimientos. nosotros podríamos dar certeza que los cimientos son buenos si el material lo hubiese provisto cemento del valle, pero bueno, no sabemos quién es el que ha dado el cemento para que digan que Juntos Somos Río Negro tiene cimientos sólidos. De cualquier manera, por más que los cimientos sean sólidos, en el levantamiento de las paredes del edificio que intentan construir o que dicen algunos que tienen construido en esta provincia, hay algunas paredes bastante endebles, hay algunos ladrillos mal pegados, hubo otros pegados a la ligera para intentar consolidar alguna elección que le permita ganar un espacio y no mucho más que eso. Lo cierto, en definitiva, es que eso no ha hecho otra cosa que marcar algunas diferencias que se dan. Por eso, en estas cartas que se comienzan a barajar de cara al año que viene, algunos plantean que el actual vicegobernador Pedro Pesati podría ser candidato a senador, todos sabemos que Pesati quiere que bien tenga un gobernador, así como lo fue Castelo en su momento, bueno, Pesati pretendería que la provincia le dé una oportunidad, una cosa que se torna como bastante difícil, ni siquiera hablan esto de la figura de Pesati, se torna difícil para cualquier político de cualquier partido que tenga su domicilio aquí en la capital provincial, poder consolidar una candidatura a la gobernación y si la consolida internamente en su agrupación política, poder hacerla avanzar en todo el territorio de la negrina, porque el poder económico, esencialmente de la zona del Alto Valle o la zona andina, casi siempre conspiran contra los intereses de los violenses, por lo tanto siempre van a respaldar independientemente del partido político que sea, a alguien que provenga de aquel sector de la provincia, siempre en desmedro de un candidato vietmense, repito, sea del partido que sea, esto desde la vuelta a la democracia a la fecha, ha quedado claro que ha sido siempre de esa manera, quizás eso sea uno de los temas que Pesati analice, evalúe, contemple, tenga en su cabeza y quizás por eso también algunos plantean que su destino podría ser el Senado de la Nación, donde además se lo reconoce a Pedro Pesati, que tiene una habilidad importante en términos políticos como para constituirse en un senador nacional por esta provincia, para estar en el Congreso de la Nación, porque tiene capacidad de sobra en ese ámbito, en ese rubro, en ese ala de la política, no lo ven tanto como ejecutivo, sino lo ven más bien como un hombre de deliberar, un hombre de conformado de leyes, un hombre de generación de consensos, y bueno, en ese contexto algunos pretenden que Pesati sea candidato a Senador, y otros pretenden que Pesati sea candidato a Senador para sacárselo encima de acá, y todo esto ocurre dentro de Juntos Somos Río Negro, no es que los que quieren desactivar la candidatura a Pesati son de otro partido político, no, son del mismo Juntos Somos Río Negro que a pesar de que se demuestran socialmente como abroquelados, la cerruchada de piso interna que hay es por demás evidente, aunque no la quieran reconocer. Por otro lado, y viniendo a cuestiones que tienen que ver con Patagones, se conoció en las últimas horas el alejamiento de Ricardo Curetti de la presidencia del Partido Justicialista, se habla de motivos personales, pero en realidad no tiene que ver con eso, tiene que ver porque el sector de Curetti, y o Curetti en lo personal, interpretan, entienden, consideran, evalúan, analizan que la gestión de Marino no está haciendo lo que los vecinos pretenden, tampoco, si piensan eso, no han descubierto la pólvora, pero lejos de acompañarlo, ellos argumentan algunos que Marino no se deja acompañar, pasan este tipo de cosas, el alejamiento de Curetti y la presidencia del partido, el poco apoyo que recibe Marino de su propia agrupación política, de su propio partido político, y todo esto, de una u otra forma, impacta en la municipalidad, y si impacta en la municipalidad, impacta en los vecinos. También esto hay que ser absolutamente claro. Pero bueno, por si esto fuera poco, la abuela tuvo familia, y ustedes recordarán cuando le planteábamos al intendente Marino, hace pocos días atrás, en conferencia de prensa, que había dicho en su plataforma, había dejado testificado, que si se convertía en intendente de Patagonia, se iba a concluir con los kioscos, hasta ahora no ha podido clausurar ninguno, sería así, por más que ha hecho las inspecciones, no ha podido ponerle la faja de clausura a ninguno. Sabemos que en horas públicas, hay algunos kiosqueros, que vienen de la gestión de Sara, que ya eran kiosqueros en la gestión de Sara, y que siguen manejando el kiosco de igual manera, se lo dijimos en su momento al intendente, se lo contamos personalmente, para que sepa de qué se trata, pero hemos visto que no ha podido avanzar sobre el cierre de ese kiosco. Y el otro kiosco más importante, casi con rango de shopping, lo tiene en el hospital Pedro de Caia. Lo que llama la atención, vamos a intentar hablar con él, apenas podamos, es lo que ha dicho Marcos Tripo, en algún medio local, dijo, yo conocía de algún profesional, que llevaba adelante una intervención quirúrgica, que fue denunciado, y que los familiares nos denunciaron el hecho. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo dijo ahora a Tripodín? Porque se lo preguntaron, ¿por qué durante su gestión, si conoció eso y tuvo la denuncia, ¿por qué no tomó cartas en el asunto? ¿Porque Sara no lo dejó? ¿Porque Sara se lo impidió? ¿O porque él no actuó en consecuencia, en defensa de la corporación médica? Son preguntas que se lo van a hacer a Marcos Tripo, y si podemos hablar con él, no sé si será hoy o mañana, pero bueno, intentaremos avanzar en ese sentido. Y hablando de radicales, el próximo domingo, habrá elecciones en la provincia de Buenos Aires, siempre es un caso testigo, para el resto de las provincias del país, y vale destacar, que a nivel provincial, hay dos listas muy con marcadas diferencias, y a nivel partido de patagones, hay una sola lista. ¿Por qué? Porque una vez más, en ese mazo chiquitito, de pocas cartas que tiene el radicalismo de patagones, que tiene a Marcos Tripo, y precisamente a Lola Patanelli, a Andrés Curras, a Romeliuso, a Julio Constantino, y algún otro radical suelto, que ande por ahí, de vuelta, reacomodaron los tantos, para que haya una lista de unidad, el presidente del comité, va a ser Saro Meliuso, quien dijo aquí, en esta radio, que irán con listas propias, de cara al 2025, y de cara al 2027, esto genera un revuelo interno, porque hay radicales cómodos, hay radicales cómodos, que siempre tienen a través del culo de José Sara, y que pretenden seguir estando ahí, porque les conviene, porque si no tendrían que laburar, y salir a hacer campaña, hasta tener que invertir en la campaña, de otra forma, lo hacen a hacer campaña a Sara, y van a tener algún carrito del Consejo Deliberante. Así que, el radicalismo, también ahí, está unido, pero está desunido, porque si Meliuso, propone esto, seguramente, no debe tener la mayoría, en esta, una mayoría, que es minoría, en realidad, porque son, siete u ocho radicales, que manejan el partido, como kiosco propio, en ese contexto, seguramente van a terminar, bajo el ala de Sara, si es que Sara, decide volver al campo de la política, que la sensación que uno tiene, es que sí, porque Sara no se bajó nunca, de la campaña. Pero bueno, sepan los radicales, del partido de Patagonia, que tienen, que tienen, tienen que estar el comité abierto, al principio, para que la gente pueda ir a votar, y si van a votar, exijan, si no quieren votar, a este oficialismo, de Patagonia, o quieren cortar la boleta, porque si no se bancan, al oficialismo de Abad, que tienen, que tener la boleta, que lleva como candidato, a convencional nacional, nada más y nada menos, que, a un querido amigo, como Federico Starani, ese sí que es un radical ideológico, de principios, un radical que ha marcado un camino, a lo largo de toda su vida, en defensa de los intereses democráticos, y ha trabajado por un radicalismo, que mantenga precisamente su ideología, quizás por eso, a Freddy no le ha ido también, en el ámbito, político, como para poder trascender, mucho más allá, de algunas cuestiones, que tienen que ver con todo lo que ha hecho internamente, para el partido, porque no ha decidido transar con nadie, el día pasado, estuve charlando con, mi amigo Horacio Massachés, y va a estar en estos días con nosotros, acá Horacio, y Horacio tiene una postura, está medio enojado con Freddy, porque dice que, ese era radical, este, nunca gobernó, este, mientras que por el caso de él, fue gobernador de esta provincia, ya sabemos, en más de una oportunidad, y los cargos que Horacio ocupó, pero bueno, lo que no se puede negar, es que, en el caso de Freddy Storani, ha mantenido una línea de conducta, así que los radicales del partido Patagones, que además recuerdan, que Storani respaldó, en su momento, a Carlos Nelson Arborúa, para que se constituya, el intendente radical, de la municipalidad del partido Patagones, si el domingo quiere ir a votar, para dar un voto de confianza a Freddy Storani, y para que el radicalismo comience a cambiar, y deje de ser, furgón de cola, de partiditos, que ni siquiera tienen ideología, sería bueno que se acerquen, y voten, y pidan, y exijan, que esté la boleta, en la cual va precisamente Freddy Storani. Dicho esto, le ponemos un pequeñín de música a la mañana, y seguramente ya vamos a estar, con nuestro primer invitado de la mañana, aquí, en la mañana de la radio. Esto es Mapuchito Noticias, hasta las 10 de la mañana. Hasta las 10 de la mañana.